En Venezuela comienza hoy un periodo de reflexión previo a los comicios de este domingo, momento en el que está prohibida la campaña política. Mientras tanto, invitados por la oposición, seis expresidentes de la región ya están en Caracas para precisamente acompañar esta jornada electoral. Los exmandatarios de Colombia, Andrés Pastrana, de Costa Rica, Laura Chinchilla, de Bolivia, Jorge Quiroga, y de Panamá, Mireia Moscoso, prometieron velar por la transparencia de los comicios. Vamos a saludar a esta hora, a dar los buenos días, allá en la capital venezolana, Daniela Zambrano, nuestra periodista permanente, quien tiene el desarrollo de la información. Daniela, un buen día. Ruth Karen, muy buen día. También acompañan en esta misión Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Luis Alberto Lacalle de Uruguay. Ellos arribaron el día de ayer en horas de la tarde al aeropuerto internacional de Maiketí. Allí ofrecieron declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos a NTN24, y evocaron la carta que había escrito el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, donde manifestaban preocupación por la situación de Venezuela, por la falta de equidad. En esta campaña que culminó en horas de medianoche del día de ayer, por el ventajismo del gobierno, el uso de los recursos del Estado durante esta campaña, además por la inhabilitación de dirigentes opositores, también por la situación de los presos políticos. Ellos manifestaron esa misma preocupación. Específicamente, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, decía más que estas elecciones legislativas en Venezuela no cuentan con una misión electoral de observadores que puedan garantizar la transparencia en estos comicios. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral solo ha aprobado la figura de acompañantes que encabeza a UNASUR y tienen serias limitaciones para opinar sobre el proceso. Nuestro compañero Carlos Eduardo Sánchez, enviado especial del canal NTN24, para dar cobertura a estas elecciones legislativas, estuvo allí a la llegada de estos expresidentes latinoamericanos al aeropuerto de Venezuela, y este es el informe. Seis expresidentes están en Venezuela. Su misión, velar porque el desarrollo de los comicios legislativos del próximo domingo no se vea comprometido por agentes externos al propio proceso. Y que ojalá este domingo todos los venezolanos voten, que se cuenten bien todos los votos, y que los resultados sean producto de un proceso transparente y confiable para toda la población. Para el expresidente uruguayo, Luis Alberto Lacalle, su presencia en Caracas es una suerte de compromiso histórico con la democracia. Nosotros simplemente estamos aquí porque hay algunos dirigentes políticos que se han visto privados de sus derechos, y yo cada vez que a mí me defendió alguien desde afuera, me comprometí a defender cuando me tocara a mí. Y eso es lo que mantenemos, que las condiciones en que se va a celebrar el acto no son las ideales, ni del punto de vista del votante, ni de lo posible candidato. Algo que preocupa al grupo de exmandatarios es la falta de observación efectiva en materia electoral. Obviamente, con todo respeto y más allá de las buenas intenciones que tengan algunas personas que hacen parte de algunos grupos que han venido a este proceso electoral, tenemos que ser claros que en el stricto censo, yo he sido jefa de delegaciones de observación de la Unión de Estados Americanos, Venezuela no tiene en este momento ninguna misión con las condiciones suficientes que puedan atribuirse el ser una misión de observación electoral. Sí hay esfuerzos diversos, como es el caso nuestro, en donde venimos a acompañar a los demócratas venezolanos, que son su gran mayoría. Admiran reunirse con las autoridades del Consejo Nacional Electoral, incluso con el propio Nicolás Maduro. Apuestan a la paz. Quienes hemos sido demócratas y quienes hemos impulsado procesos democráticos en nuestros países, como siempre, por lo menos lo digo yo, el que nada debe, nada teme. Siempre estuvieron abiertas las puertas para hacernos análisis sobre todo el proceso electoral, las garantías, y eso era lo más importante. En un país como Colombia, ustedes saben que el tema de la violencia, que nos tocó oír el tema del narcoterrorismo, pero siempre hemos celebrado unos procesos electorales limpios y transparentes. Ante las advertencias que ha hecho el Consejo Nacional Electoral sobre el respeto que deben tener los invitados internacionales a las leyes venezolanas, advierten que harán su trabajo sin limitaciones. Nosotros no tenemos ningún compromiso más que el compromiso con la democracia, el compromiso con los derechos humanos, y el amor a Venezuela y a los venezolanos, como nuestros hermanos latinoamericanos, en un continente que ha vivido muchísimos años, muchísimas décadas, luchando por construir la democracia. La democracia es un sistema que funciona por una sola razón, porque el que pierde sabe que puede ganar otro proceso, y como puede ganar otro proceso, quiere respetar el sistema para que cuando gane, cuando tenga su oportunidad en el futuro, pueda reclamar que se le mantenga y se le respete su derecho. Esa es la base de la democracia, es tan sencillo como eso. Este viernes desglosarán ante la prensa local e internacional su agenda de trabajo de cara a la votación del próximo domingo. Y a propósito de la llegada de estos expresidentes latinoamericanos a Venezuela, ya se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional de Osdado Cabello, ha dicho que estos exmandatarios quieren venir a Venezuela para enlodar al país, y dijo además que Luis Almagro, secretario general de la VEA, no es ecuánime en su postura en torno a Venezuela. Ya está desplegado el Plan República, son más de 163 mil efectivos en toda Venezuela para resguardar los centros de votación y garantizar la seguridad en las elecciones parlamentarias de este domingo. Recordemos, son 167 los diputados a elegir en 90 circunscripciones. A partir de las 6 de la tarde del día de hoy se prohíbe el porte de armas, la circulación de vehículos de carga pesada, esto hasta el lunes a la misma hora, 6 de la tarde, y a partir del día de mañana, sábado, se prohíbe todo tipo de concentraciones públicas. También la oposición ha hecho un llamado al Plan República para que se apegue a la ley y resguarde los centros de votación y proteja a los votantes, sobre todo cuando llega ya el cierre de las mesas, que está votado para las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya electores en cola, y en algunos centros de votación, por lo general, en elecciones anteriores, se han presentado inconvenientes cuando personas armadas, colectivos armados, acuden a los centros de votación a amedrentar a quienes allí permanecen. Esta es la información que tenemos desde Caracas. Por cierto, además, para las 10 de la mañana, hora local, se tiene previsto una rueda de prensa de estos 6 expresidentes latinoamericanos que están en Venezuela y, por supuesto, ahí podremos hacer preguntas a estos exmandatarios que van a permanecer hasta el próximo domingo y unos días después de la elección. Los ojos del mundo puestos sobre Venezuela y cómo se van a desarrollar estas elecciones el próximo domingo. Daniela Zambrano, periodista NTN24 en Caracas, gracias por su reporte. Un buen día.